...Cum Carlos Astre el pasado sábado. Como les decimos ha sido un buen fin de semana... ...en el que también el balonmano lograba... ...la más que esperada victoria. Aunque el Santa Marta tuvo tres ocasiones en los 20 primeros minutos... ...fue Javi Rodríguez el que rompió el hielo con el primer gol. Tras él, Castor se empleaba a fondo para marcar el segundo... ...y así llegar al descanso. Un partido en el que la Navidad estuvo en el medio del campo... ...con Castor y Pirú. El equipo al principio salió con ciertas dudas... ...por ese cambio de jugadores que no son habituales... ...en ciertas posiciones, que le dan mucha importancia al juego... ...y yo creo que han ido encontrando las posiciones... ...las situaciones de juego que eran las más adecuadas... ...y al final hemos ido encontrando esas situaciones... ...y esos cinco goles son bastante buenos. La segunda parte también comenzaba con alguna ocasión del Santa Marta... ...equipo que finalmente no lograba anotar ningún gol. Llegaron los goles de Salva y Barrera. El centro del campo no estábamos dejando tocar... ...la verdad que el Ávila está bastante incómodo... ...y bueno, pues creo que cuando hemos dado el bajón a nivel físico... ...es cuando el Ávila ha sabido concretar las ocasiones. Javi López salió en su debut con ganas de hacer las cosas bien... ...tanto es así que marcó el quinto de la tarde... ...pese a que le anularon dos goles más. La verdad que he estado un poco secado con marcar el gol... ...la verdad que me ha sido mucha ilusión marcar mi debut... ...y bueno, al final lo conseguí aunque... ...a mi entender debería andar de seguir alguno más, ¿no? Pero bueno, el árbitro es el que manda y... ...tarde de goles en Adolfo Suárez... ...y así seguir sumando puntos en la clasificación. Disputado el encuentro entre los dos últimos clasificados... ...del grupo B de Lech Plata. Todo parecía indicar que el encuentro llegaría a la prórroga... ...pero la última jugada...